Continuando con los reconocimientos que realiza este honorable Consejo Deliberante, invitamos a los vecinos Hernán Recaldoni y Mauricio Pizzoni por su extensa trayectoria y aporte realizado a la actividad deportiva y tenística de la ciudad de Mercedes. Gracias. Seguimos con los reconocimientos y desde la presidencia del honorable Consejo Deliberante, hoy le estamos rindiendo este homenaje a Mauricio Poroto Pizzoni y a Hernán Recaldoni por su extensa trayectoria. Han pasado por sus clases cientos de mercedinos que hoy no sé cuánto tendrían los primeros que empezaron. Y siempre con el mismo cariño, con el mismo amor, con el mismo respeto, pero también enseñando a los alumnos lo que es la competencia, la buena competencia basada en los valores, teniendo siempre también respeto por el que está del otro lado de la red, que es lo más importante, que es un compañero que eventualmente... Le vamos a pedir al público que está atrás si podrían pasar al hall, porque ya estamos en otro homenaje. Y bueno, lo que ellos hacen y van a seguir haciendo en nuestra ciudad es muy valorable. Han pasado por momentos difíciles, han pasado por momentos difíciles y bueno, nosotros siempre vamos a estar acá para apoyarlos, así que hoy el homenaje tal vez no es todo lo que se merecen, pero es un reconocimiento a la trayectoria que ustedes tienen. Así que mis felicitaciones y mi admiración para ustedes. Bueno, muchas gracias. Les voy a hacer entrega del decreto. Y a cada una de las placas. Les damos el micrófono para que... Bueno, agradecer al Consejo Liberante, al municipio, la verdad que sí, hace un montón de años que estamos con Hernán realizando esta actividad acá en la Ciudad de Mercedes. Va, estamos de acá, toda la vida jugamos acá, seguimos después con las clases. Y bueno, la verdad que estamos enamorados de lo que hacemos. Los chicos siempre nos dan ganas de seguir haciendo nuestra labor. Y nada, a ver, lo hacemos con más amor y entusiasmo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y pasamos el micrófono a Hernán. Bueno, como dijo Poro, gracias a todos, a los concejales, al municipio, a, bueno, ahí veo al presidente del club, al presidente de la liga, que también nos han ayudado un montón siempre, a la comunidad. Bueno, nosotros nos dedicamos a, como todos ustedes saben, a tratar de incluir a los chicos en el deporte. Y bueno, y como dijo Evange, a nosotros la competencia siempre nos gustó mucho, más que nada para incluir a los chicos y que tengan un objetivo en la semana para tratar de los fines de semana, demostrar lo aprendido y ver que no es ninguna tragedia perder. y se ganan no solamente partidos, sino también el respeto de los amigos, el conocer chicos de otros lados. Y bueno, como dijo Poro, siempre tratando de hacer con lo mejor que podemos. Gracias a todos ustedes. Gracias. Y como uno da lo que tiene, todo esto es parte de ustedes, de sus cualidades humanas, que es tan importante resaltar. Y a veces cuando dicen, bueno, van de clase de lunes a viernes, no, el sábado hay competencia, el domingo hay competencia, y si llega el verano y cortan. No, ellos no cortan, tienen la colonia. Y los chicos saben lo que es el esfuerzo porque la verdad es que los entrenamientos son intensos y los resultados están a la vista porque generan a partir del tiempo una huella en esos alumnos y cada chiquito y cada chiquita Mercedes y que hoy son adultos y seguramente cuando se los cruzan los recuerdan a ustedes con el mismo aspecto. Así que nuevamente felicitaciones a seguir trabajando y a seguir formando Mercedes. Simplemente, las familias, si quieren pasar a sacarse una foto, que son ellos los homenajeados hoy, pueden pasar acá. Gracias. 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 Gracias.